Casi mismo dormiré, que solo yo tu Señor me haces vivir confiado Que me quita esta ansiedad, que me libra del temor Si no eres tu amor, tu Dios que me da de su amor Que me da de su perdón, si no eres tu amor En paz acordaré, que así mismo dormiré Porque solo tu Señor me haces vivir confiado En paz ¡Aleluya! ¡Santo es Dios! Mi alma te alabo para siempre. ¡Gloria a Dios! ¡Santo es Dios! ¡Santo es Dios! ¡Santo es Dios! ¡Que Dios le bendiga!